Muy buenas noches compañeros de Hex, soy Mnalan, bienvenidos a Zona Hex. Vamos a seguir un poco por la parte de PvE también, que sabéis que nos gusta mucho en Zona Hex. Y os quería presentar un deck que vamos a utilizar con el mercenario Corporal Adrian. Aquí está Corporal Adrian, yo lo tengo ya actualizado, ahora veréis sus habilidades, si la quitamos aquí veréis que al actualizarlo gana esta de aquí que veis, pero ahora lo vamos a ver. En principio este mercenario está basado en el tema de la mecánica de movilizar, vamos primero a ver lo que son las reglas. Como veis, la matriz que tiene de deck building hace que los colores blanco, rojo y azul sean los que no tengan restricción, porque son normalmente las cartas que tienen esa mecánica. No suele haber cartas con movilizar de otros colores. Y además tiene una regla que es que debemos poner al menos 10 tropas con movilizar, ¿vale? Pueden ser, no tienen que ser diferentes, pueden ser de la misma, pero 10 tropas. Bien, ¿qué habilidades tiene en referente a movilizar? Por un lado tiene que con 3 cargas, lo que damos es a una carta que no es un recurso de nuestra mano, le damos de coste 3 o más, le damos movilizar. Si ya tuviese, si esa carta ya tuviese movilizar, le da otro movilizar, ¿vale? Para los que no lo sepáis, movilizar es una mecánica que lo que hace, digamos, es poder costear, digamos, el coste que tiene la tropa o la carta con movilizar girando tropas de la mesa. De tal manera que girando una tropa, nosotros reducimos dos recursos el coste de invocación. Pero movilizar solo se puede hacer una vez con una tropa, es decir, si una carta tiene movilizar, solo podemos girar una tropa y bajará el coste dos recursos. Si tiene movilizar, movilizar, que es lo que le pasaría si Corporal Adrien le diese un movilizar a una carta ya con movilizar, perdona por la redundancia, lo que ya podríamos es girar dos tropas y entonces podríamos reducir en cuatro recursos la carta. Bien, de otra forma lo vamos a ir viendo al jugarlo porque como todo prácticamente va a ser movilizar vais a entender rápido la mecánica. Por otro lado lo que tiene es que todas las tropas con movilizar cuando entran al juego van a obtener más uno más uno por cada tropa que esté girada de nuestro control. Con lo cual vamos a poner unos bichos enormes en muy poco tiempo y lo vais a ver. Además, yo lo tengo ya actualizado o digamos evolucionado, lo que tiene es que las tropas con movilizar además tienen velocidad, ¿vale? Bastante interesante. Luego la parte de Party es el beneficio que le da a otros mercenarios o a nuestro campeón cuando jugamos y él está dentro del equipo, ¿vale? Pero en este caso él no va a darnos esto. Bien, vamos a ver un poco rápidamente lo que es el deck. Pero bueno, como tropas con movilizar hemos puesto, digamos, a partir del 3, hemos puesto estas de aquí. Y os lo voy enseñando. Cloud Bounder, muy buena carta, sobre todo en PvE, ¿vale? Al final es una por 5, aunque tiene movilizar, con lo cual sería por 3. Una 3-3 que vuela, no está mal. Pero es que su equipamiento es bestial. Lo que hace es que todas las tropas que estén giradas, digamos, cuando él baja obtienen vuelo. Además permanente, no este turno. Entonces, bueno, pues veréis que todas nuestras tropas, las pequeñas que vamos a utilizar para movilizar nuestras tropas, van a adquirir vuelo y es bastante interesante. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos un Dan Mesa Duo, simplemente porque tiene movilizar. No es la mejor carta del mundo, pero no veía otra que tuviese coste más bajo. Entonces, bueno, por 5, digamos, por 3, con Lead Drain y lo que nos da es un valor porque la tropa es girada. No está mal, tiene sinergia, pero no es la carta más fundamental del deck. Typhon Sky Saver, buenísima. Por 4, sería una 4-5 que vuela, pero es que encima es rápida, con lo cual puede hacer emboscada. Y además tiene la posibilidad de que podemos una tropa girada subirle a la mano, por lo cual sigue teniendo sinergia con esto de movilizar y tropas giradas. Y nos puede servir de counter en un momento dado. Fenix Guard Lancer, igual. Esta también la tenemos un poco porque es la... No es de las que más me gustan, pero es por tener 10 tropas, como hemos dicho, con movilizar. Por 4 tendría movilizar, vuelo y Steadfast. Además tendrá Speed, por lo de Corporal Adria. Y luego como tropa tenemos ya Cosmic Flashpaw, que como veis tiene 5 movilizar, con lo cual baja... Si tenemos 5 tropas abajo, la bajamos gratis. Y encima su deploy es que endereza todas las tropas de nuevo, con lo cual lo bajamos en el Main 1 antes de atacar y digamos que es gratis. Teniendo 5 tropas abajo es gratis. Y encima, ahora lo vais a ver, si tenemos alguna tropa con Diligence, activamos Diligence, con lo cual tiene su aquel. Pero solo tenemos una copia porque principalmente nuestras cartas fetiche van a ser los Cropwander y los Typhoon Skate Shaper. Bien, ¿qué más tenemos con movilizar? Para que lo veáis simplemente, pues tenemos Consul de Talont, 3 movilizar, roba 3 cartas. Así que por 1 puedes robar 3 cartas, buenísima. Y en principio con movilizar creo que ya. Ahora os cuento un poco rápido, ¿qué tenemos para poder movilizar? Porque lógicamente para movilizar necesitamos tropas en la mesa. Bien, tenemos para empezar aquí dos cartas que en PvP no se usan nunca, pero aquí es que tienen unos equipamientos bestiales. Estamos hablando de Raked Inspiration, al final es por 1, una acción rápida que da más 8, más 8 a una tropa que nuestra, o bueno, que queramos que esté bloqueando, o sea, en modo defensivo. Pero es que con su equipamiento además le damos Lead Drain, con lo cual es una manera de ganar vida y de salvarnos de una derrota clara o lo que sea, de repente pues le damos la vuelta con esta carta. Sealed Trainer es por 1, 1, 1, 1 y tiene Inspire. Esto significa que las siguientes tropas que bajemos que tengan coste igual o más a esta, en este caso 1, todas van a conseguir más 1 de defensa. No es una especialmente interesante así como carta, pero es que su equipamiento también la hace súper, muy interesante. Su equipamiento lo que hace es que en cualquier momento podemos sacrificarla y le damos escudo mágico a una tropa objetivo. De tal manera que nos sirve de counter ante un removal o cualquier cosa. Así que es una carta muy barata y que tiene un gran poder. Tenemos un counter, digamos, gratis. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos Blindside, que lo que hace es que, digamos, que endereza una carta que esté girada y le da más 3, más 3 a ese turno. Bueno, no está mal, la acción rápida. Pero con el equipamiento además lo que hacemos es que cada vez va a adquirir Diligence, con lo cual cada vez que se enderece siempre va a adquirir más 3, más 3. Con lo cual a partir del siguiente turno ya tenemos bufada esa tropa. Así que bueno, bastante buena carta. Y como acciones simplemente, luego ahora vamos con las cartas, tenemos a Morphology. Porque es que yo soy un enamorado de esta carta, ya lo sabéis. Morphology por 2 es una acción rápida que lo que hace es que sube a la mano una carta, ¿vale? No tiene que ser tropa o cualquier carta de la mesa. Y además la cambia por una acción al azar, ¿vale? Con los mismos Shards. Además con su equipamiento, ¿qué pasa? Que si en ese turno el controlador no la juega, nosotros robaremos una carta extra. ¿Qué tiene de bueno? Pues que los algoritmos, o digamos, la estrategia que tiene definida la inteligencia artificial hace que esta carta no sea jugable normalmente. Porque la máquina tiene ya definido que va a jugar. Si le pones una carta que no tiene en su programación, no la juega nunca y nosotros estaremos encima de que le hemos counteado la carta, le vamos a estar robando cartas. Así que muy buena carta. Bien, lo demás es sencillo. Tenemos Llama Hearders porque lo que queremos es activar Diligence, girarla mucho y ganar llamas. Ganar muchas llamas, girarlas, tener muchas tropas. Esta además puede girar a las demás, con lo cual ahora veréis que hay combos muy chulos, ¿vale? Hay combos muy chulos. ¿Por qué? Porque como Corporal Adrián da más 1 más 1 por cada tropa girada, nosotros con un Llama podemos girar toda la mesa y luego bajar, por ejemplo, una tropa con Mobilize. Con lo cual va a adquirir más 1 más 1 por todas las tropas que hemos girado. Muy buena. Tenemos un William Rowan. Simplemente, este es muy buena carta, pero aquí no tiene mucho sentido. Pero lo tenemos porque queremos tener 10 tropas Arden para poder poner Arden Crusader, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene coste 3 y como sabéis, las cargas de Corporal Adrián hacen que una carta de coste 3 o más adquiera movilizar. Si nosotros tenemos en mano un Arden Crusader, podemos lanzar habilidad y si gana Mobilize, imaginaros, en segundo turno podemos bajar ya un Crusader. Además, bufado. A ver si nos sale ahora haciendo a la prueba. Y Arden Recruiter porque además de que reduce un coste menos 1 todas las tropas Arden, con lo cual abaratamos todo, además va a ganar el más 1 más 1 con su equipamiento por cada tropa Arden que bajemos. Con lo cual, pues tiene mucho sentido. La vamos a ir jugando, si os parece, vamos a jugarla y así vamos viendo cosillas, ¿vale? Vamos directamente y vamos a hacer una mazmorra, sobre todo para que veáis un poco la mecánica, para que lo probéis. No es un deck nada caro, lo más caro que puede salir son los Arden Crusaders y con mucho, me imagino que, bueno, los recursos, ¿no? De los Brutpost creo que utilizo, pero, bueno, si no tenéis para las tierras dobles podéis poner tierras simples. O sea, no es tampoco esencial. Una de las ventajas que tengo es que tengo a los mercenarios de Agustín y Katsuhiro, creo que se llama, que lo que me dan es, con la moneda me dan una carga extra. Con lo cual yo ya empiezo, como veis, con la carga. Bueno, tenemos más o menos para empezar, no es la mejor mano del mundo, pero vamos a ver qué tal. ¿Ves? Tengo dos cargas ya, con lo cual en el siguiente turno ya podría activar. Y se lo daríamos a esta o a esta. Nuestro turno va un poco lento, no sé, muy bien, muy bien. Esperemos que luego la grabación salga bien. Vale, lo activamos para ver a quién le toca. Este no. Ah, este le ha tocado. ¿Veis? Ya tiene dos movilizar, con lo cual este ya por dos podría bajar, ¿vale? Es verdad que necesitamos dos azules, pero... Baja la ropa. Ya tenemos aquí... Bueno, estas también son algo caras. Esta es una... Una... Digamos, un recurso que te da 1-1 y ganas una carga. Y además, si tienes alianza de humanos, puedes elegir uno de estos umbrales. ¿Qué significa alianzas? Significa que podemos... Activar esa habilidad si tenemos una carta de humano, como esta, en la mesa o en la mano, ¿vale? No vale en el deck ni en la crita. Tiene que ser aquí en... Lo tenemos que tener visible, digamos. Se pone ahí un escudo, se pone aquí un bicho. Ahora vamos a habilitar aquí el heroico para ganar la vida. Y que nos dé un poco de tiempo. Paramos. Es una 9-9 con Leaf Drain, con la... Ganamos vida y ganamos bastante tiempo para poder desarrollar. Y vamos allá. No sé si... Bueno, bajamos este seguro para bajar todo esto, como lo veis. No sé si es más interesante bajar Skyshaper. Creo que sí. Así que me voy a decantar por el azul. Tenemos más cartas, ¿no? Que necesitan un doble umbral azul que... ¿Vale? Ya lo podríamos bajar, como veis. ¿Por qué? Porque tiene movilizar, movilidad. Giramos. Baja y bufa de más. ¿Vale? Con lo cual... Este me dice si quiero bajar algo. O sea, si quiero subirme algo. No quiero. Y ya es una 6-8. Que además tiene velocidad. Con lo cual... Turno 3 le tenemos puesto en mesa una 6-8. Que vuela. Y en el siguiente turno podríamos bajar. Si queréis. ¿Vale? Ha sido fallo mí el de pasar. Recordad que este de mis Pencil me daía un poco igual. Pero ha sido fallo mí el haber pasado la prioridad así para no resolver. Vale, este tiene movilizar. Podemos activar la habilidad. Pero realmente... Vamos ahí. Ahora sí. Ahora no me pasa la prioridad. Porque acaso no os meten otro Pride o... Luego... No, no tendrá repel. Ya le queda solo un turno. Pero no, no sé si lo veis lento. Pero va un poquito así. Es verdad que va un poco... No muy fluido. Bueno, me la pega. No nos da ya un poco igual. Ya, ya está. Yo creo que vamos a pegar directamente para seguir viendo más partidas. No, vamos a pegar el tipo. Bueno, de momento fácil. A ver si nos sale algún combo de... Con Crusader. Vamos a ir pasando aquí. Rápido. Zonas. Pero la verdad es que tanto con los Typhoon o con los Cross Banders. Es que claro, se ponen ya 6, 8, 7, 9. O sea, se ponen muy grandes. Y claro. Casi te da igual que te los maten porque tienes más. Esta es una mano bastante mala. También no la vamos a quedar. Es demasiado grande. Pero bueno. Vamos a... A confiar en ir robando. Me está poniendo nervioso el fallo de talento. Bueno, vamos a ver a qué le damos movilizar. Le ha dado movilizar. Mira, nuestro Cloud Banders. Este ya por 1 podría bajar. Necesitamos dos tropas, lógicamente, pero ya no lo tenemos. Vale. Este creo que nos aturne, con lo cual sube todo un coste. Vale. Vamos a ver si nos toca algo un poquito pequeño. Nos ha tocado algo pequeño, pero no lo que queremos. Vamos a ver si nos toca otra vez. Y pega. Al tener heroic es lo bueno que tiene el deck. Que incluso cuando parece que estamos mal, pues podríamos recuperarnos. ¿Vale? También es cierto que nos debería tocar alguna carta pequeña. Tenemos bastantes, ¿no? Tenemos los Arden Crusader, tenemos los Llamas. Tenemos los Trainer, tenemos Arden Crusader. Tenemos como 12 o 16 tropas y de momento ninguna. Bueno, ya en un turno al menos podemos bajar el Cloud. Mira, tenemos este. Eso es bueno. Porque ya podemos bajar este. Este tiene movilizar, movilizar. En principio no nos da igual. También podríamos bajar este para ganar. Porque tiene Live Drain. Y vale 3. Eso es. Entonces, bueno. Nos lo quedamos así porque queremos darle un más 8, más 8 en todo caso. Y acaban de cometer... Porque esto me la aturde, ¿no? Lo gira. Espero que le haga lo que quiero. Sí. Vale. Pues por qué así nos hace el lío el sistema. Bueno, ahora sí me pega un remunan y podemos ver que estamos muertos. Tenemos que volver a empezar. Me lo sube. Me lo sube. Pues bueno. Son 10, ¿no? Son 8. Son 8. Son 8 o 3 cartas. Baja este. Venga, estamos ahí un poco justo, justo en el límite de la muerte. Vamos a bajar este. Porque necesitamos parar y bloquear con este para ganar 11 vidas. Si no tienen ningún truco. Venga, con todo, efectivamente. Nosotros vamos a parar a este que es el de robacartas. Aunque ha inspirado dos demás. ¿Eh? Se lo da a este porque a veces hace unas cosas esto. Le da menos uno, más dos. Muy bien. Bueno, pues yo le doy. Hemos ganado vida. Me aturde. Bueno. Vamos a estar aquí. Le da a movilizar a este. Vale. Este tiene a movilizar, movilizar. Podemos bajarlo directamente, ¿no? Lo podemos bajar directamente. Porque hay que defender. Así que vamos a defender con este que tiene... Nada, lo bajamos directamente sin movilizar. Porque tiene lead drain, ¿vale? Pero nos ha complicado un poco la partida porque no... No es verdad que me quedaré con una... Con una mano súper mala. Muy, muy lenta. Y encima él es todo el contrario. Me he pegado con ese. ¿Es un truco o algo, güey? Pero bueno, no son el de manos ese que no vale para. Bueno, a este le da menos uno un coste. Vamos a poner nuestro amigo. Bajamos. Aquí a este. Vale. Vale. Cinco. Vale. Esto se lo vamos a poner aquí. Es interesante tener el lead drain a mano. Vamos a pasar. Estamos intentando estabilizarnos y luego contraatacaremos. Vamos a poner un buen coste. Vale. Más uno a todo, ¿no? Sí. ¿Puedo a dos? Sí. Vale. Perfecto. Es que me quiero subir esto a la mano para darle vuelo a estos. Vale. Y blindside nos puede dar ese más tres más tres que estábamos hablando y se lo damos a este. Entonces, este tiene movilizar, movilizar. A ver si me da otro. Tres movilizar. Perfecto. Va a ser suficiente. Uhuhu. Va a ser suficiente. Lo vamos a... Es que no sé si solo dos por si acaso. Este ya tiene vuelo, con lo cual vamos a hacerlo solo con dos. Bajamos. Ya tienen vuelo, como veis. Y este es uno a cinco, cinco. Y dejamos dos aquí por si acaso. Vale. Venga, seguimos, ¿eh? Esto quería que fuese más rápido. Está más morra, pero realmente... Bueno, pero también es interesante. No siempre va a ser... Todo fácil. Vale. Pega con todo. Los emboscamos. No sé muy bien a qué va. Vale. Ya le estamos empezando a dejar fuera. Y ahora sí tenemos bastante más ventaja, porque tenemos este que gana vida. Y si no he contado mal, que él no vuela, son diez, quince, así que... Bueno, hemos estado al borde. Hemos estado al borde de la muerte. Nota mental, no hay que dejarse nunca una mano tan lenta. No teníamos nada para movilizar, como habéis visto. Y es importante tener tropas pequeñas para poder movilizar con ellas. Si no, las tropas grandes, claro, tienen que bajar cuando tenemos cinco o seis turnos. Es que eso... Bueno, así los tenemos más o menos resuelto. Bueno. Ahora tenemos justo al revés, pero me gusta tener... Morphology, porque me puede dar... Esa... Esas cartas extra, como se os comento. No tenemos... No tenemos... No, no podemos habilitar... O sea... No lanzamos habilidad de campeón, porque no hay nada con coste tres, por lo cual sería perder la habilidad. No lanzamos 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 habilidad. algo, seguramente. Bueno, ¿cuánto es? Un 3-2. Al menos está dando mucho por esto. Vale, 3-2. No tenemos nada, vamos a esperar turno para lanzar Morphology. Morphology me gusta lanzarlo en turno al contrario, lógicamente, porque es una acción rápida, pero tiene que ser antes del final de turno. Si lo hacemos antes, conseguiremos robar carta aquí. Vale, entonces vamos a pararlo aquí y vamos a ver qué hace, si ataca, no ataca, si baja otra cosa más importante que esto. Si pega. Bueno, me voy a dar esto y si me ha hecho un trick, yo le he hecho otro. Y hace el trick, pues nada, ni va de ni va de. Y en teoría, como ahora no puede castear lo que le hemos dado, ahora robaré una carta. A no ser que sea el zap lo que le he dado. Sí, era el zap. Vaya, es mala suerte, justo lo que podía tener. Bueno, aquí está la suerte de Emnaland. Como veis, soy el rey de los recursos. No sé que tengo con ellos, pero... todo el mundo se queja de que no le salen recursos. Pues yo estoy justo al revés. Nada, seguimos. Me vale con quién movilizar. Si me esté pegada a palos. Venga, vamos a dar. Tengo una vida que yo. No me interesa ni pegarle. Venga, vamos allá. He pasado prioridad. Voy a intentar cancelarlo. porque si me mata... Me voy a poner a ese. No voy a cazar. No estaría nada mal que me tocase, por favor. Una carta grande. Estamos haciendo un poco de todo. Estamos haciendo cartas grandes y cartas pequeñas. Venga, vamos a pegarle con este. Venga, vamos a pegarle con este. Bueno, dos de baños... Ah, no. Lo hace tres este. Ah, vale. Pues ese es el valor de su cuerda. Madre dios. ¿Ven? Pues nada, seguimos. Mira, siete recursos más dos que tengo, nueve. Este. Eso no lo hace todo el mundo. Este me ha pegado unos... Venga, tío. Esto es de broma. Bueno. Lo bueno es que ya me quedan pocos recursos en la base. En el deck. Ya me dicen que quedan pocos. Ya que ahora tiene que salir todo tropas. Porque es que yo ya no entiendo. Venga. Este no te va a dar. No, no te... Es un milagro que sea tan malo es la estrategia de esto. Venga. Esto ya no sé cómo acabará. Pero que lo subo a YouTube, lo subo. Yo creo que hay gente que no se cree que yo me pueda llegar a robar... No sé cuántos llevo seguidos. Pero soy el que creo que tengo el récord de recursos seguidos. Ya me voy a pegar con todo. Yo quedaría con todo. Bueno. Encima este va a sacar aquí el zorrito. Es que... Bueno, a ver. A ver. No hay ningún deck invencible. Es decir, por muy bueno que sea el deck que os estoy enseñando... Si me robo 12 recursos en no sé cuántos turnos llevamos... Pues ahora, si él pega con todo, me llame... No sé cuánto... Yo podría parar como mucho este. Y serían 4, 4, 8... 11... 11, 15, 19... Me deja un... Claro. Me deja uno... Baja un 6, 1... Yo me robaré un recurso... Y vámonos. Ah, mira. Ahora sí. Muy bien. A buenas horas. Ahí. Bueno. Vamos a intentarlo otra vez. Se va a hacer un poco el vídeo largo. A ver si conseguimos que vaya un poquito más rápido. Venga. Vamos a ir un poquito más rápido. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. El deck es bueno. ¿Vale? Si nos robamos todos los recursos, no podemos hacer nada. Espera. Un poquito compensa, por favor. Ahora. Mejor. Porque por lo menos tenemos un poco de tropa gama. Voy a darle a ver si voy a movilizar aquí. No. Este no. Se lo ha dado a un consulto. Vale. No sé si es a lo mejor algún tema de antivirus. Pero va como lento. Eso sí. Es verdad que lo noto mucho. Todas las acciones, las animaciones van lentas. No sé. Bueno. Estos son bornes, ¿no? Vulnerables. Vulnerables. Bueno. Ehm. Vale. El cloud bandera que tenga vuelo. Aunque yo esta la tengo puesta con vuelo. Esto vamos a poner fantasmas. Perdón. Vale. Entonces, bueno. Tenemos tres. Vamos a darle a ver si conseguimos movilizar uno de estos. No. Otra vez a un consulto de talón de estos. Este ya tiene cuatro y este ya tiene cuatro. Madre mía. Vale. Pues... Lo que hacemos es... Como solo tiene uno de movilizar... Eh... No. Primero aquí. Este tiene un poco de más contra. 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 Bueno. Podemos bajar esto. Ehm. Ehm. Esto sería por dos. Ehm. Vamos a hacerle emboscado con... Vale. Pues... Tenemos más follow y tenemos al enfrentar. Vale. 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 vamos a ver si tenemos suerte y no le toca a alguien que pueda jugar y robamos carta baja eso, yo creo que eso no era ahí está, ya hemos robado carta, bien bien, vamos a seguir, tenemos el consul de Talon, este valdría 3 no, vamos a hacer primero este voy a dar jugada más me he equivocado a la hora de, quería hacer el otro y no me da cuenta, no he contado bien los recursos ahora cuando este se enderece será una 7-7 muy bien ahí sigo robando carta como habéis visto tengo ahora una 7-7 ahora cuenta bien por favor no vas a salir idiota esto aquí, baja aquí, 3 eso es este ya lo podemos, vamos a darle a movilizar a ver si le da alguno a movilizar, a este perfecto pues giramos esto lo pongo una 5-5 tenemos esto y esto para fastidiar este si lo giramos sería una 6-6 con lo cual como hay 3 girados sería una 6-6 y ya pegamos con 13 como veis se pone bastante bruto no soy aún muy viejo con el deck como estáis viendo porque no lo he probado mucho pero bueno a priori ya ahora me va a tocarlo ahora me va a tocarla bueno, en un estado normal deberíamos ganar no sé si vamos a intentar ir rápido pero no quiero tampoco hacer vídeos muy largos porque sé que que luego se hacen un poquito pesados hemos perdido la partida esta de los recursos por lo cual hemos perdido bastante tiempo no sé si lo lo quiero dejar pero a lo mejor lo paso rápido o así para que lo veáis ahora parece que voy un poco mejor eso es bueno me damos movilizar al Bounder perfecto esta torre hace dos daños a una tropa o a una o al campeón esta carta no nos viene nada bien porque le va a dar culo a sus voladoras y no voy a poder matarlo con la torre pero es ok vale con esto bajaremos esto y con esto podríamos bajar esto y ya pegamos con una 5-5 que vuela brutal estos son combos buenos que tiene el deck vale menos mal que tenemos el blind sides por ahí para ese caballito va a pararme aquí y le hacemos blind side vale vale pasamos todos los unos ahora todo lo que salga sale con un culo gordo por estos dos y entonces ves este lo podría matar pero no lo voy a poder matar porque es un juego 4 se trae aquí el fantasma que es el 1-1-3 tampoco 1-5 no puedo tocarlo si bien al menos te pego a ti vale otro lama de estos está muy divertido porque entre ellos se se hacen brillantes así que siguiente turno no he lanzado el blind side porque no quiero lanzarlo sobre la misma tropa porque cuando se enderezca ahora será una 7-8 una 7-9 pero con eso yo he bajado más torta da igual al menos ahora veis una 7-9 con suelta talón me da un poco igual vale son 5 y tal 7 con este ya estaría muerto vale pues entonces giramos todo ya vemos ya estaría muerto pero bueno para que ve abajo quiere el no 1-9-10 y ya puedo esperar ya veo que tengo un rappel encima me bloqueo más es el 10 vamos a lo siguiente 40 minutos tengo aquí de grabación mal tendré que recortar el deck building o alguna cosa lo que hace es que cuando lo sacrifico quito todos los contadores que tenga cada turno va a recibir uno y hace x daños que es el número de contadores que tiene no lanzabilidad porque este ya tiene movilice 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 nunca me gusta darle movilice ahora sí si tengo suerte le da movilice al crusader a ver si se la lee venga que lo estamos enseñando que lo estamos grabando vamos nada es que no no hay manera si se le diese lo podríamos haber bajado ya en este turno vale como nos lo ha dado pues nada solo podemos pegar lo hago porque tengo el blindside vale contra este hay que tener cuidado porque todo lo que baja tiene velocidad juraría ves las tropas tienen velocidad entonces lo hago porque dentro lo que cabe tengo este si se pone una cosa muy fea baja este así que me voy a bajar ahora de todo uno dos nada más entonces no te saco nada ahí está el reclitter vale y esperamos tenemos heroica aquí para ganar vida vale aún tenemos esto que podría limpiarle la mesa pero no nos interesa porque la tenemos controlada de momento vale con la suerte que tenemos vamos a esperar un turno vamos a hacerlo bien que este en un turno nos puede liar y crea otro ahora va siendo buen momento de limpiar esto vale bueno en principio con lo que vamos a ganar con este nos debería ser suficiente así que no vamos a sacrificar nada vamos a ganar vida de hecho una llama está muy bien vamos a limpiar aquí le damos a todo vuelo y además se pone como una 7-8 si le damos a este le da movilize movilize a este lo que pasa es que nos da un poco igual porque ya el llama nos queda todo lo que queremos entonces bueno o me matas en este turno es complicadísimo vale ya solo puedo dar menos encima este que no puede pegar ahora y este que no puede crecer y ya está bueno vamos a hacerlo en prácticas pues ahí están bueno ahora está saliendo un poco mejor lo que es también yo me voy acostumbrando un poco al deck porque las primeras tenía que estar pensando un poco qué tenía que hacer y demás vamos con el último a ver si lo acabamos y espero que con eso más o menos la mecánica la hayáis entendido la hayáis un poco entendido creo que se pone muy burro nada si conseguimos curvar medio bien tenemos un poquito de trompas pequeñas y algunas conmovilizaciones como todas buffan al bajar ponemos trompas voladoras muy grandes entonces bueno mira esto puede ser un buen combo si no robamos carta con movilizar o sea con coste 3 en la carga se la va a dar al crusader ahí está entonces esto lo bajamos aquí y esto ya lo activamos con lo cual el movilizar se lo da al crusader con lo cual en el próximo turno ya lo podemos bajar bueno de hecho ya lo podemos bajar porque efectivamente tenemos esto en el turno en el turno 1 hemos bajado hemos bajado un poco salida 5-5 lo bajado esto queda azul este se pone muy violento con un montón de cosillas no sé si bajar voy a bajar a William si yo creo que si porque si conseguimos que nos toque un que nos toque un movilizar un Cloudwander en concreto podemos hacer que William Rowan vuele y si huele encima pues podemos estar pegando y de donde vamos a ver vamos a sacar otro ya nos ha caído un volador que se va a hacer Morphology ahí está nuestro William es Arden sí sí que dos no podría bajarlo es que si lo bajo este cuando pega mira en las tres cartas y un humano lo pone en su mano no me gusta un pelo eso no pero lo vamos a hacer por un momento porque esta ahora tiene dañar primero y doble daño hace 8 de daño encima aumenta más o menos uno así que no nos pega no nos pega vale pues bajamos esto aquí vamos podemos bajar ahora si ya esto y ya tenemos aquí para protegernos de algo tenemos un Morphology se lo voy a lanzar ya se lo voy a lanzar ya si para que no me pague el celular se lo lanzo ya y pegamos con todo y que pare lo que quiera repel ¿a qué? a esto como me mola el arte de de el arte alternativo del repel es que es una pasada bueno no haces nada lo siento ahora si quieres pero esto es cuarto bueno al final hemos acabado bastante mejor pues los últimos que en teoría son más complicados pero claro si te robas 8 shards seguidos pues no tienes nada que ver bien espero que os haya gustado el deck es todo con movilizar podéis utilizar otras cartas de movilizar si queréis como habéis visto hay otras que no son tan tan importante a mi me parece muy interesante el combo justo final que habéis visto de Crusader porque el Crusader si lo movilizas bajas en turno 1 o 2 lo puedes bajar y es bastante potente los Cloud Banders son esenciales los Typhoon también me parecen súper útiles o sea estos de aquí me parecen muy útiles el Crusader me gusta muchísimo y esta parte de aquí me parece intocable bueno el William Rowan lo podéis quitar a ver nos ha servido ahora y está muy bien pero si no lo tenéis podéis poner otro no sé otro llama o otra llama o podéis poner alguna otra cosa Ardent tampoco sé este no es esencial no lo considero esencial y es caro entonces tampoco hace falta que lo pongáis lo demás es bastante económico e indispensable ya habéis visto lo útil que es el Shield Trainer para dar Spell Shield lo bueno que es ganar vidas con este el Blind Side para hacer emboscadas porque además tenemos todo girado normalmente me parece un deck bastante divertido bastante curioso es verdad que hay que tener ciertas skills hay que acostumbrarse un poquito a él porque el tema de la mecánica de esto lo giro a veces podemos cometer errores el normal así que bueno espero que os haya gustado y nada más recordad darle a like o comentarnos que os ha parecido el deck o que cosas pondríais o cualquier cosa ya sabéis que estamos disponibles en zonahex.com en nuestro Discord así que nada más muchas gracias por ver el vídeo y seguimos en Hex hasta luego chau 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 chau